muy buenas tardes a todas y a todos señora magistrada muy buenas tardes señor magistrado muy buenas tardes señor secretario general de acuerdos damos inicio a la sesión de pleno no presencial del tribunal electoral de Quintana Roo señor secretario general de acuerdos proceda por favor a verificar e informar a la presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Claro que sí magistrado presidente le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos doscientos veinte fracción primera doscientos veintiuno fracciones primera y tercera y doscientos veintitrés fracciones primera segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintarro y el acuerdo general de pleno de fecha catorce de abril del año dos mil veinte la señora magistrada y los señores magistrados que integran el pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados por lo que existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial. Muchas gracias existiendo entonces quórum legal se declara el inicio formal de la sesión. Proceda señor secretario a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Claro que sí en la presente sesión se atenderán tres asuntos correspondientes a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudad de Quintarroense un recurso de apelación y un procedimiento especial sancionador con claves de identificación JDC diagonal cero sesenta y tres dos mil veintiuno RAP diagonal cero once dos mil veintiuno y su acumulado RAP diagonal cero doce dos mil veintiuno así como el PES diagonal cero tres dos mil veintiuno cuyos nombres de los actores autoridades señaladas como responsables denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria y su y su complemento fijado en los estrados en la página oficial de este órgano jurisdiccional es la cuenta magistrado presidente. Muchas gracias en atención a los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión de pleno solicito atentamente a la licenciada Nayeli Anaí Aragón Serrano abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP cero once diagonal dos mil veintiuno y su acumulado RAP diagonal cero doce diagonal dos mil veintiuno de este año que fueron turnados para su resolución a la ponencia a cargo del señor magistrado Sergio Avilés de Meney Con su autorización magistrado presidente magistrado y magistrada a continuación doy cuenta del proyecto de sentencia relativa al recurso de apelación once y su acumulado doce promovido por el PRD y el PES en contra del acuerdo ciento veintiuno del presente año emitido por el consejo general del instituto electoral de quintana Roo por medio del cual se se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidaturas a integrantes ayuntamientos presentados por el partido fuerza por México en el presente asunto de los escritos de demanda interpuestos se depende de la pretensión de dichos partidos es que se tribunal revoque el acuerdo ciento veintiuno y consecuentemente el registro otorgado a los ciudadanos Isaac Yanis Alaniz como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez y a Jelfis Martínez como candidato tercer regidor propietario para el ayuntamiento de Puerto Morelos ambos posturales por el partido fuerza por México en esencia el PRD hace valer como único agravio que registro el primero de los nombrados violentan los dispuestos por los artículos treinta y cinco fracción segunda de la constitución general ciento treinta y nueve de la constitución local y veinte de la ley de instituciones por su parte el PES estableció dos motivos de agravio en contra el registro del ciudadano Jelfis Martínez el primero derivado del incumplimiento del requisito de legitimidad consistente en la acreditación de la residencia y vecindad y el segundo agravio relativo al incumplimiento de dicho ciudadano de separarse del cargo con anticipación que establece el artículo ciento ciento treinta y seis de la constitución local una vez realizado el análisis del agravio hecho a valer por el PRD se propone declarar infundado el mismo al no actualizarse la restricción constitucional y legal a la que hace referencia así como infundado el primer agravio del PES al no existir elementos que desvirtúen de maneras contundentes las constancias recibes y vecindad que dicho ciudadano exhibe por lo cual se propone tener por acreditar requisito controvertido ahora bien por lo que es el requisito de elegibilidad que el ciento treinta y seis facción cuarta de la constitución local establece para los miembros de los ayuntamientos se propone declarar fundado dicho agravio consistente el incumplimiento del ciudadano Gelfis Martínez de separarse del cargo con la anticipación que establece dicha normativa puesto que de las plazos señalados en el calendario electoral aprobados por el instituto y del análisis de las constancias cobras quebran el expediente se advierte que el día fatal para separarse de algún cargo comisión federal estatal o municipal lo fue el siete de marzo y la licencia solicitada y otorgada a dicho ciudadano se resó hasta el nueve de marzo siguiente por ello se propone revocar la inscripción de dicho candidato por lo que toca el cargo de la tercera regiduría propietaria sin que lo anterior afecta al resto de los integrantes de la planilla de ayuntamiento de puerto morelos lo que le implicaría la modificación de dicho acuerdo impugnado únicamente respecto a la integración de dicha planilla es la cuenta señor y señores magistrados muchas gracias compañera queda queda consideración de la señora magistrada del señor magistrado del proyecto propuesto por si tienen observaciones ninguna si no hay intervenciones entonces señor secretario toma usted la votación por favor claro que sí magistrado presidente magistrado sergio avilés de menegui a favor de la propuesta presentada por exponencia gracias magistrado magistrada claudia carrillo gasca a favor de la propuesta gracias magistrado presidente víctor venavir vivas vivas también acompañan la propuesta en sus términos gracias magistrado le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia magistrado sergio avilés de menegui ha sido aprobado por unanimidad de votos muchas gracias vista la aprobación del proyecto en el expediente rap once diagonal dos mil veintiuno y su acumulado rap doce diagonal dos mil veintiuno se resuelve lo siguiente primero se modifica el acuerdo yecro diagonal cg diagonal a guión ciento veintiuno guión dos mil veintiuno por cuanto a la planilla presentada por el partido fuerza por méxico en el ayuntamiento de puerto morelos únicamente en referencia al cargo de la tercera regiduría propietaria en los términos precisados en el apartado de efectos de la presente sesenta sentencia segundo glose se copia certificada de la presente sentencia los autos del expediente rap diagonal doce diagonal dos mil veintiuno acumulado continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno solicito atentamente al licenciado eric alejandro villanova ramírez abrir su micrófono y dar cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes jdc sesenta y tres y pes trece de este año que fueran turnados para su resolución a la ponencia de la señora magistrada claudia carrillo gasca con su autorización magistrado presidente señora magistrada señor magistrado doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía jdc diagonal cero sesenta y tres dos mil veintiuno el cual fue promovido por el ciudadano víctor josé luis pérez sorcia en contra del acuerdo y ecró diagonal cg diagonal a ciento siete diagonal dos mil veintiuno emitido por el consejo general del instituto electoral de quitana ron en el proyecto se propone desechar el presente medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo treinta y uno fracción tres relativa que no se hubiera interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro de los plazos señalados en la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral el acuerdo impugnado fue emitido por la autoridad responsable trece del mismo mes ya disponía de la información pública otorgada por la unidad de transparencia del partido político movimiento ciudadano por tanto este disponía de los quince dieciséis diecisiete y dieciocho de abril para interponer su medio de impugnación dentro del plazo legal de cuatro días sin embargo el medio de impugnación fue presentado de manera extemporánea constancia que actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo treinta y uno fracción tres de la ley de medios por último doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador registrado con el número PES diagonal cero trece diagonal dos mil veintiuno en el cual el partido de la revolución democrática denuncia a Jorge Rodríguez Méndez en su calidad de presidente municipal del ayuntamiento de Benito Juárez Quintana Roy y al partido revolucionario institucional mediante la figura culpa y vigilando por presuntos actos anticipados de campaña en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta atribuida al denunciado y al partido político que lo postula por las razones que se describen a continuación después de un estudio minucioso de todas las constancias y pruebas que obran en el expediente esta ponencia llegó a la conclusión que no hubo elementos que acreditaran los actos anticipados de campaña en contra de los denunciados por la realización de una entrevista el día quince de abril afuera de las instalaciones del consejo municipal de Benito Juárez fecha en la que el ciudadano Jorge Rodríguez Méndez recoge principal por el PRI lo anterior en razón de que no se tiene por acreditado el elemento subjetivo de los supuestos actos anticipados de campaña ya que del contenido de los videos y transcripción por parte de la dirección jurídica del mismo no se advierte de manera textual e implícita un llamamiento a favor o en contra de algún partido político o de un candidato ni que de forma manifiesta abierta y sin ambigüedad las contestaciones a las entrevistas tuvieran el fin de promocionar o posicionarse como candidato o publicar plataformas electorales por lo que las manifestaciones vertidas en la entrevista estuvieron al margen de la libertad de expresión y las publicaciones de la misma en el marco de la libertad de prensa e información por lo que al no tenerse por acreditado que los mensajes vertidos por el denunciado trasgredan el principio de equidad en la contienda ni haber obtenido alguna ventaja indebida o posicionamiento sobre los demás contendientes es por lo que se propone declarar la inexistencia de los actos denunciados en el presente asunto en la cuenta magistrado presidente magistrada señora magistrada señor magistrado gracias compañero nuevamente quedan a consideración de la señora magistrada el señor magistrado los proyectos de cuenta por si desean hacer uso de la voz o realizar alguna observación por mi parte ninguna gracias señor magistrado señor magistrada no por mi parte ninguna nada más retomando lo que dijo el secretario en el jdc 63 se propone desechar la presa el presente juicio puesto que es extemporáneo el plazo para haber interpuesto cualquier cualquier juicio en relación a este tema de la inscripción de la candidatura de de la señora rufina vencía el día dieciocho y el quejoso lo compuso lo interpuso hasta el día veintiséis es por eso que ya se propone desecharlo se le pone se pone a consideración del pleno muy bien si no hay más intervenciones señor secretario entonces tome usted la votación claro que sí magistrado presidente magistrado Sergio Avilares de magistrado magistrada Claudia Carrillo Gasca a favor de las propuestas gracias magistrada magistrado presidente víctor venabil vivas vivas con la afirmativa en ambas gracias magistrado le informo que los proyectos de resolución puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca han sido aprobados por unanimidad de votación muchas gracias vista la aprobación de los proyectos se resuelve lo siguiente en el expediente jdc diagonal sesenta y tres diagonal dos mil veintiuno único se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense identificado con el número de expediente jdc sesenta y tres diagonal dos mil veintiuno promovido por el ciudadano víctor jose luis pérez sorcia al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo treinta y uno fracción tercera de la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral en el expediente pés diagonal trece diagonal dos mil veintiuno único se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano jorge rodríguez méndez en su calidad de candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de benito juárez quintanarro así como al partido revolucionario institucional mediante la figura culpa invigilando en el procedimiento especial sancionador pés diagonal cero trece diagonal dos mil veintiuno señor secretario general de acuerdos en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno no presencial con copia certificada de las sentencias proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiquense en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos uno noventa y uno y noventa y siete de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de quintana roo y siendo todos los asuntos por desahogar se declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial siendo las catorce horas con diecisiete minutos del día en que se inicia es cuanto señora magistrada es cuanto señor magistrado señor secretario general de acuerdos y público que amablemente nos acompañó muy buenas tardes a todas y todos muchas gracias buenas tardes ah 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 Gracias.